aberrante realidad. Fue a partir de 2019 que a través de una campaña orquestada desde la oficina de prensa de Martín Orozco se pretendió conseguir la libertad de un quincuagenario cuya principal actividad era dedicarse a violar niñas de 14 años de edad, videograbar sus aberrantes actos y distribuir las fotografías y vídeos a través de redes sociales. Francisco Javier Hinojo Alonso, quien hoy cumple una condena de 37 años de prisión por la Comisión de los Derechos de Violación, Corrupción de Menores y Abuso Sexual, es este sujeto que a pesar de su deleznable conducta pretende recobrar su libertad diciéndose torturado. Para ello, su hermano Felipe Hinojo no ha tenido empacho en promoverse como alto comisionado en Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pese a no tener más currículum que el haberse dedicado toda su vida a emitir carcomanías para que autos ilegales circulen en territorio nacional y cobrar mensualmente por ello a los poseedores de estos vehículos. Con lo que no contaban es que una de las víctimas, Judith Reynoso, se armó de valor para dar pública y valientemente su testimonio, no solo de las agresiones, sino de la intimidación a que ha sido sometida desde entonces y que la llevó a huir del país. Otra de las jóvenes violentadas no tuvo esta interesa y escapó por la puerta falsa. De verdad la ONU apoya a delincuentes como Francisco Hinojo Alonso, de quien ya se ha comprobado no fue torturado, ¿dónde quedan los derechos y la dignidad de las víctimas? ¿Por qué el fiscal Jesús Figueroa obstaculiza la verdadera justicia? De algo deben estar seguros. Estas preguntas tendrán pronta, muy pronta respuesta.